La que me quiere tanto, tanto como la quiero Me dice José Lito, tuyo en mi corazón Tengo de Venezuela, por ti la amada mía La que me quita el sueño, la dueña de mi amor La que me quiere tanto, tanto como la quiero Me dice José Lito, tuyo en mi corazón Por en la si me quiere, te pediría mi padre Te ponme a la pradera y allí te llevaré A vivir en casa, en la batalla, cachoas Y una madre, pulua, que en la alcada se ve Por en la si me quiere, te pediría mi padre La casa en la pradera y allí te llevaré A vivir en el paisaje, en la batalla, cachoas Y una madre, pulua, que en la alcada se ve El paisaje, pulua, que en la batalla, cachoas